Hola mi gente, aquí estamos en este día para hacer una super entrevista a un grande de la música cubana, Juan es balestero. Entonces Juan, preséntate al mundo entero que ya te conoce, explícale, explícale quién tú eres. Bueno, yo soy Juancito Balestero, director de la orquesta Habana City. He tenido la posibilidad y el privilegio de componer para las orquestas más prestigiosas de Cuba, como los bandas, la charangabanera, la revés, los que son son, etc. Estás cocinando música nueva, tiene un disco ya creo más o menos grabado con bastante invitados. Ya salió un tema, un vídeo con Pablo en la figura y ahora tiene otro invitado, Dante Cardoso, Ricky Rigón, muchos cubanos que empezaron su camino en Cuba y ahora se quedaron en Perú. Explícame, háblame de este proyecto, explícame cómo está haciendo, cómo está caminando la cosa por este CD, por esta grabación. Bueno, sí, estoy en nuevos proyectos, estoy culminando el disco durísimo, que ya lo pueden encontrar en las plataformas digitales, que cuenta de 12 canciones, invitados muy especiales, como Dante, Ricky Rigón, el Charangabanera, entre otros. Esta cuchilla, invitado en el teclado, esta bombón de Pupi y lo que son son, y espero les guste. Mira, 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 ¿dónde está mi suegra? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está metida? Ahí, ojalá que no vuelva más nunca y se quede despedida. Ay, ¿dónde está mi suegra? Camucha ¿Dónde está mi tía? Camucha Ay, ojalá que no vuelva más nunca y se quede perdida No cojas tanta lucha, mija Ay, ojalá que no vuelva más nunca y se quede perdida Ay, nada más, dice Timba, cubana Ay, ojalá que no vuelva más nunca y se quede perdida Por eso mira, ¿qué? ¿Dónde está mi suegra? ¿Dónde? Ya hablamos del proyecto de tu disco Dime si tienes otro proyecto que quieres realizar Bueno, sí, estoy en varios proyectos musicales Estoy terminando el disco durísimo de la orquesta Habana City Igual estoy preparando mi segundo libro de poesía Mi primer libro se titula Lo que me dictó el amor Ya lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales Espero les guste a todos los seguidores de la buena música humana Ya lo sabes Ahora, última pregunta 30 segundos para decir todo lo que tú quieres a tus seguidores Bueno, decirle a todos los seguidores que estamos Sabemos que cuando se reanude todo Esperamos dar la gira a Europa Tenemos varias giras por América también Por Colombia, varios lugares Que ya teníamos planificado Pero lamentablemente por esta situación difícil Hemos tenido que postergar todo Pero ya pronto nos estamos encontrando Invitarlos a seguir el disco durísimo Habana City Por todas las plataformas digitales Y que viva la música cubana Y un saludo muy fuerte a Andrea Androche Que siempre ha defendido y difundido la música cubana Y en general a todos los DJs del mundo Quienes han hecho la música cubana Como suya Ya tú sabes Muchas gracias Gracias, gracias de verdad Por esta entrevista A todos tus seguidores Quiero recordar Que te puedo seguir en YouTube En Instagram En Facebook En Spotify En Twitter En toda la plataforma digital Gracias, gracias Todavía Por estar Aquí con nosotros Por esta pequeña Intimación Ay, tú me avisas Para la revista Al sur o para el norte ¿Para dónde? Ponte, mamá Y vos ponte No voy a tener Que darte el pasaporte Por, por, por ¿Visa? Para la revista Al sur o para el norte Ah Ponte, mamá Y vos ponte No voy a tener Que darte el pasaporte Tú me avisas Oye Para la revista Al sur o para el norte Ponte, mamá Y vos ponte No voy a tener Que darte Para la revista Para la revista